Pelota que viene del área, todo es Silvio Romero. Pelota que viene del área, el arquero que nos sale, el rebote. ¡Grite! ¡Gol! ¡Veite pendiente otra vez de revierta del área, Brite, Brite, yo me voy a grite! un centro venga de Romero por la banda izquierda el arquero me dio la sensación que pudo haber salido la peleta que dio en el corazón del área chica del rebote el rebote lo agarró Brito, lo tiró para adentro, marcó el primero se revirtió a Brito, se va a desiludar se quiere quemar el indeterminado lo digo la verdad, está jugando bien Brito en el último tiempo lo cierto es que a los 37 minutos de juego le pone justicia el marcador hace rato que tiene que estar ganando independiente que arranca ganando en esta Copa Sudamericana que quiere volver a repetir aquella gesta del 2017 y por ahora en el comienzo con grites, con ese gol certero por estar en el lugar indicado, por no dejarla pasar marca el primero y le da la victoria para ser independiente que ganó el rojo independiente, uno, binacional cero 37 minutos lo dije, Brito, se da el torno del gole para el Brito, para el rojo va jugando para Villa, gran recuperación de Paloma de Ciudad que está la cuenta para Benítez, Benítez para Romero y la atención, Raleigh, 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 ahí está el arquero gol, 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 gol y en serio Romero y sin enganche impensado lo acomodó me pareció de derecha para la izquierda primero hablamos de la gran recuperación de Pablo Raleigh de la pelota llega Romero a la misma línea y va a pegar a Modondo, huliendo de derecha para la izquierda y cuando le pega al arco, el rebote del Arkeni después en el jugador, así que se convierta en el segundo gol independiente por el mayor mérito, me parece, si se enganche para desacomodar la marca del número 5 Edwin Fernández para marcar el segundo señoras y señores, gana independiente gana el rojo, gana esa nueva con el grito mejor al incluido y termina la primera parte independiente 2 Binacional 0 a los 46 lo hizo Silvio Romero gana el rojo ahora, 2 a 0 me abre sobre la izquierda va para Sánchez Viño de primera para Cecilio va a jugar para Sánchez Viño si le pegas un golazo, le pegó un golazo GOOOOOOOL 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 lazo corazo independiente Sánchez Viño Sánchez Fierro Viño le rompió el arco al arquero Michael Sotillo innovación de la noche para Sánchez Viño la mejor jugada independiente del partido entre él Cecilio Domínguez Pablo Hernández llevándose la marca y Sánchez Viño le rompió el arco con un zurdazo precioso con la cara externa del botón izquierdo para colarlo al segundo palo del arquero de Binacional para marcar el tercero de una noche donde pueda haber mucho más una noche que independiente se encuentra quizás con el mejor fútbol de este 2019 a los tres minutos y medio hay un tercer gol independiente es goleado aquí en Avellaneda gana el rojo independiente 3 Sánchez Viño binacional 0 gana el rojo señores en el comienzo de la sudamericana 20 minutos con la clavados el remate va de Romero atención la orden del juego Romero la picó gol que independiente lo hizo Silvio Romero con el punto del penal a los 20 minutos de juego ¿cómo lo puede decir? a los Panenka, a los Adroa, a los Messi a los Sergio Ramos bueno a la mano del mundo en Europa en todos lados donde se juega el fútbol y cada tanto se tira un penal así lo cierto es que además de hacerlo tenés que tener una gran confianza y parece que lo tiene Romero si no lo arriesgaría tanto señoras y señores hay gol independiente 21 minutos la gente retribuye con el aplauso el gol de Romero gana el rojo 4 a 0 doblete de Romero que vuelve al gol y estamos felices porque todo el mundo le precisa un 9 con confianza un goleador que se sienta seguro y que tenga a ser los compañeros en el gana el rojo 4 a 0 Romero lo hizo en el gol